Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, vamos a hablar en los próximos 10 minutos de lo que ha ocurrido desde el punto de vista informativo en nuestro territorio. Pues a lo largo de los últimos días nos ha llamado la atención que el casco histórico de Alcañiz ha sido el escenario de diferentes accidentes de tráfico y sobre esto hemos querido preguntar en nuestra encuesta semanal. Vamos a ver si los alcañizanos consideran que se mantienen las precauciones oportunas. Que la gente vaya más tranquila, reducir la velocidad a lo mejor en el centro en vez de a 50 ponerlo a 30. No sé, el otro día vimos ahí en frente de la biblioteca como un coche estampo que tampoco entiendes que no puede ser que fuera mucha velocidad, pero dices ¿cómo se pudo estampar y tirar el murete? Entonces no sé, rebaja la velocidad, yo no entiendo que la única forma a lo mejor. La policía local tuviera un poco más de campo que no estuviera tan justa para que fuera rondando. Porque hay veces que la juventud por debajo del Mercadona y por el puente van que echando virutas. Pues no lo sé, pues correr menos, eso es lo primero, correr menos y no lo sé, si puede haber más cosas. Si se fuera conforme el debido, despacito, sobre todo en el pueblo, pues así levitarían en Esplajas. Pues no lo sé, ahora el piso de las calles está muy mal, es el piso de la subida del teatro, allí cayó una amiga mía, días atrás, pero un trompazo bueno, porque está al suelo, no sé si habéis pasado, está todo levantado y aquí en la calle Mayor lo mismo. Pues estas son algunas de las recomendaciones que nos dan los alcañizanos para hacer frente a estos accidentes de tráfico que nos han contado estos últimos días. Nosotros continuamos en Informativos Bajo Aragón porque a falta de unos días el bar Venecia de Alcañiz ya se está preparando para su quincena de la croqueta con muchísimos más sabores de los que ya tienen ahora. Nuestra compañera Yolanda Tello nos hace la recomendación semanal desde allí. Llegan los 15 días croqueteros a bar Venecia, del 15 al 30 de noviembre. Sabores como frankfurt con mostaza, salmón con queso de cabra, gambas al ajillo, carbonara, arroz negro con alioli y muchos sabores que harán las delicias de tu paladar. ¿Querrás probarlas todas? ¿Y qué tiempo nos espera para este fin de semana? Pues les adelanto que va a ser un fin de semana muy inestable, con cierzo y también mucha lluvia. Nos lo cuenta nuestro compañero Javier de Luna. Hoy nos hemos venido hasta las faldas del Cerro Puipinos de la ciudad de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Preparados ya imagino para este próximo fin de semana, pero atención porque va a ser un fin de semana lleno de cambios meteorológicos. Estas últimas horas del viernes, como pueden observar todavía tenemos estos cielos parcialmente nubosos o despejados, pero ya son las últimas horas de esta estabilidad meteorológica. Mañana sábado nos cruza un frente frío procedente del Atlántico que formará una borrasca más o menos enfrente de las costas levantinas que nos afectará de forma importante. Provocará un cambio de tiempo que se traducirá en precipitaciones. Mañana sábado que serán moderadas, generales, tampoco estamos hablando de un gran temporal, también habrá ratos de sol, pero que serán precipitaciones que sin duda vendrán muy bien al campo, al monte y a las montañas. El domingo seguirá esa inestabilidad y atención porque bajan las temperaturas y entra en acción el Cierzo. Vamos a tener ya este domingo una bajada de temperaturas, como digo, importante. Aparecerá el Cierzo y también la nieve. No se asusten porque aparecerá en cotas relativamente altas a partir de unos 1.400 o 1.500 metros. Pero resumiendo, como vemos, ya se nos ha acabado esta especie de veranillo y nos viene encima una borrasca que va a ser el primer anticipo del invierno. Y finalizamos con estas labores de siembra que están llegando a su término ahora, con un refrán que dice, en acabado noviembre, quien no haya sembrado, que no siembre. Que pasen un feliz fin de semana y acuérdense del paraguas. Y tras la información del tiempo para este fin de semana, continuamos en Informativos Bajo Aragón. Vamos a ver qué ha pasado esta semana. Repasamos las noticias en titulares. La instalación de una nueva empresa en el polígono, la Fuenzalada de Calanda, ya es una realidad. Ya se están haciendo las gestiones para que el grupo se basa con sede en Cataluña, pero con capital italiano se instale en la localidad para fabricar vidrio de alta definición. Más asuntos, los 120 alumnos de la Escuela de Adultos de Alcaniz, que aún no habían comenzado las clases por la falta de cuatro profesores, que no se habían contratado por la ausencia de una ayuda de la DGA, lo harán en breve. El equipo de gobierno de Alcaniz anunciaba ayer esto en rueda de prensa. Además, dijo que asumirá la contratación de los cuatro profesores y que además va a estudiar la posibilidad de solicitar al gobierno de Aragón el traspaso de la gestión de este tipo de educación. También la semana que viene comenzarán las obras de urbanización de una calle en Puigmoreno. El objetivo del Ayuntamiento es dotar de servicios la zona para licitar nueve solares con la calificación de vivienda de protección oficial. Se pone fin así a una de las principales reivindicaciones de esta pedanía. Además, la Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel ha aprobado esta semana la reprogramación de remanentes del FITE de 2015 por un total de 4,8 millones de euros. La segunda fase de restauración de la iglesia de Torredelcomte es uno de los proyectos de los que procede el dinero que se destinará a otros con el objetivo de que no se pierda ni un euro. Y lo veíamos en el primer titular de este informativo. El polígono de la Fuenzalada de Calanda ya cuenta con una nueva empresa. Se trata de una compañía sólida, lo que da garantías de que llega a Calanda para trabajar después del fiasco del proyecto de Puerto Calanda, ya que Sebasa se creó en 1983. Es una inversión importante, en torno a 6 millones de euros, con una creación en principio de 15 puestos de trabajo, aunque nos dicen que probablemente en un futuro puedan ser más. Estamos muy ilusionados, con mucha prudencia, porque es un proyecto que de momento ya parece ser que vamos a ir al notario y vamos a venderle el terreno, con lo cual el ayuntamiento ya va a tener ahí unos ingresos. La compañía trabaja desde hace más de 30 años cerca de Barcelona y ahora quiere ampliar su negocio con la división Sebasa Technologies, que fabricará en Calanda vidrio técnico antidestellos de alto rendimiento. Se dedican al vidrio, a transformar vidrio, vidrio para arquitectura, fundamentalmente hasta ahora, pero que han abierto una nueva línea de negocio que es para hacer vidrio cristal de los ordenadores, de los teléfonos móviles, pantallas que todos ahora manejamos, de tablet y pantallas táctiles. Y bueno, es un proyecto muy tecnológico, con mucha y más demás así. El proyecto ha estado un año paralizado a la falta de contar con todo el presupuesto necesario para ponerlo en marcha. Ahora ya cuenta con el capital necesario, 6 millones de euros, más de la mitad de ayudas públicas y ya ha iniciado el proceso para la compra de más de 95.000 metros cuadrados. Este proceso requiere de la realización de dos plenos municipales. El pasado viernes ya tuvo lugar la primera sesión y el próximo lunes se llevará a cabo la adjudicación definitiva. Y una semana más para hablar de la agenda deportiva de este fin de semana. Lo hacemos con nuestro compañero Javier Vilchez, que en esta ocasión se ha ido hasta Castelseras, porque allí se celebra este domingo una nueva edición de la marcha senderista del Mezquín. En esta ocasión, además, cumple nada más y nada menos que 20 años. Pues hoy nos hemos acercado hasta Castelseras porque este domingo, esta localidad Bajo Aragonesa, va a ser el lugar donde se celebre por vigésima vez la marcha senderista del Mezquín. Precisamente nos acompaña el presidente de la organización, de la asociación que organiza esta marcha senderista de Masen. Estamos con Juan Carlos Guardiá. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, todo preparado ya, ¿no? Para que este domingo, pues más de mil personas puedan disfrutar, ¿no? Del entorno de Castelseras. Pues sí, casi todo preparado. Falta acabar de terminar los últimos detalles como siempre y, bueno, esperando que nos acompañe el tiempo y si son mil, mil y si son dos mil, dos mil. Vamos, la gente que quiera venir a disfrutar. Bueno, habéis preparado tres recorridos. Cuéntanos, ¿qué kilometraje y la dificultad de ellos? A ver, los recorridos hacemos ya hace años, hacemos tres recorridos para que cualquier persona de cualquier tipo de nivel pueda realizar la marcha. El primero es de sobre 12 kilómetros. Es mucho a sendero, va a ser muy bonito. Tocamos mucha zona de huertas, parte de ribera y va a ser muy cómodo hacer. Luego, para otro tipo de nivel ya, pues tenemos el de 18. También va a ser, este año va a ser cómodo y ya como último ya, para los más valientes y los que están más preparados, pues el de 24 kilómetros. Bueno, ¿llega esta 20 edición con alguna novedad respecto a las anteriores? Bueno, pues, y al cumplir 20 años ya es mucho. Entonces, este año lo que queremos preparar pues es una especie de, como de exposición también demostrativa de la trayectoria de la marcha senderista durante 20 años. Se va a incorporar en uno de los controles, pues vamos a incorporar huevos fritos, que hasta ahora no se había hecho, lo habíamos intentado, pero bueno, este año nos hemos decidido. Y luego, pues también va a haber un pequeño obsequio al cumplir 20 años, que aparte de la camiseta y todo, pues damos una aloba, se va a regalar como una bufanda, también con el logotipo del Masem como recordatorio de los 20 años. Pues ya que estamos aquí y como vamos a conocer un poquito antes de esa marcha senderista, vamos a recordar, ¿qué horarios de salida tenéis para la marcha senderista del mezquín de este año? Pues bueno, se empieza a partir de las 8, aconsejamos que los que hacen la larga y la mediana salgan a las 8 de la mañana para ir llegando a una hora buena, a la hora de comer y organización y todo, y luego hasta las 10 se puede salir los de la pequeña, pero bueno, es de 8 a 10 la salida. Muy bien, pues ya lo saben, este domingo aquí en Castel Serás la vigésima edición de la marcha senderista del mezquín, que seguro va a ser un éxito tanto de organización como también de participación. Juan Carlos, muchísimas gracias y disfrutad de la jornada. Muchísimas gracias a vosotros. Pero además de senderismo también tenemos más deporte este fin de semana. En este caso vamos a hablar del Duatron Cross porque en las instalaciones de Motola Aragón se va a celebrar la novena edición del Duatron Cross de Alcaniz Valedero para el Campeonato de Aragón. Será el sábado por la tarde abierto para categorías de adultos y también para categorías escolares. Y recordamos a los socios del Polideportivo Caspe que tienen una cita el viernes por la noche, a partir de las 8 porque se va a celebrar la Asamblea General de Socios. Bueno, pues también recordamos que continúan, por supuesto, las competiciones federadas de nuestros equipos de fútbol, futbol sala, baloncesto, balomano y voleibol. Y tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Y además de todo lo que podemos hacer este fin de semana vinculado al deporte, ¿qué más podemos hacer? Eva Bielsa nos lo cuenta en la Agenda Cultural. Y todavía sin planes, en Utrillas comienza Esputrillas Motiva, con las últimas tendencias en automoción, deportes y tecnologías. Y si nos vamos al Matarraña, en BCIT la ruta botánica por el Parrizal. Además en Monroyo comienza la 26 Feria de Alimentación y Artesanía. Y también comienzan las primeras jornadas astronómicas para todos los amantes del astroturismo. En el Bajo Aragón, mucho teatro en Alcoriza y en Alcañiz, tanto el sábado como el domingo. Y en Albalate, la esperada gran final del primer certamen de Jota Aragonesa. Estos son solo algunos de los actos que os esperan en el territorio este fin de semana. Disfrútenlos y sobre todo, sean felices. Gran variedad de croquetas del 15 al 30 de noviembre. Atrévete con todas. Gracias, Yolanda, una semana más por tu recomendación. De nuevo, gracias también a ustedes por acompañarnos en Informativos Bajo Aragón. Que pasen un buen fin de semana. Recuerden, el próximo viernes volvemos en una nueva edición de Informativos Bajo Aragón. Gracias.